Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en ER, video número 21 Envolver, trap Yo envolvía, tú envolvías, él, ella, usted envolvía, nosotros, nosotras envolvíamos, vosotros, vosotras envolvíais, ellos, ellas, ustedes envolvían Sonia envolvía todos los regalos de Navidad Promover, to promote Yo promovía, tú promovías, él, ella, usted promovía, nosotros, nosotras promovíamos, vosotros, vosotras promovíais, ellos, ellas, ustedes promovían El conferencista promovía la paz mundial Moler, to grind Yo molía, tú molías, él, ella, usted molía, nosotros, nosotras molíamos, vosotros, vosotras molíais, ellos, ellas, ustedes molían Ella molía el maíz en la noche para hacer unas deliciosas tortillas Recoger, recoger Recoger, to gather or to pick up Yo recogía, tú recogías, él, ella, usted recogía, nosotros, nosotras recogíamos, vosotros, vosotras recogíais, ellos, ellas, ustedes recogían Yo siempre recogía, yo siempre recogía la basura de mi oficina Escoger, to choose Yo escogía, tú escogías, él, ella, usted escogía, nosotros, nosotras escogíamos, vosotros, vosotras escogíais, ellos, ellas, ustedes escogían Mi sobrina escogían Mi sobrina escogía las mejores frutas del mercado Yo encogía, tú recogía, tú recogía, tú recogía, tú recogía, nosotros, nosotras recogíamos, vosotros, vosotras recogíais, ellos, ellas, ustedes recogían Yo encogía, yo recogía, 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 yo Ellos, ellas, ustedes protegían. Mi papá siempre nos protegía de los perros bravos. Remover. To remove. Yo removía. Tú removías. Él, ella, usted removía. Nosotros, nosotras removíamos. Vosotros, vosotras removíais. Ellos, ellas, ustedes removían. Nosotros siempre removíamos la tierra para sembrar las semillas. Retorcer. Drink. Yo retorcía. Tú retorcías. Él, ella, usted retorcía. Nosotros, nosotras retorcíamos. Vosotros, vosotras retorciais. Ellos, ellas, ustedes retorcían. Ellos retorcían las toallas húmedas. Resolver. Resolver. To solve. Yo resolvía. Tú resolvías. Él, ella, usted resolvía. Nosotros, nosotras resolvíamos. Vosotros, vosotras resolvíais. Ellos, ellas, ustedes resolvían. La maestra resolvía todos los problemas del libro. Permanecer. To remain. Yo permanecía. Yo permanecía. Tú permanecías. Él, ella, usted permanecía. Nosotros, nosotras permanecíamos. Vosotros, vosotras permanecíais. Ellos, ellas, ustedes permanecían. Julián permanecían. Julián permanecía muy callado en clase. Pertenecer. To belong. Yo pertenecía. Tú pertenecías. Él, ella, usted pertenecía. Nosotros, nosotras pertenecíamos. Vosotros, vosotras pertenecíais. Ellos, ellas, ustedes pertenecían. Ella pertenecía al grupo de voluntarios de la Cruz Roja. Círculo de verbo número 21. Imperfecto de los verbos terminados en ER. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbo número 21 con 12 verbos terminados en ER para ser conjugados en tiempo imperfecto con sus respectivas raíces para cada pronombre personal. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com La conjugación de los verbos en español. La conjugación de los verbos en español. Lo esperando. Hasta la próxima. Gracias.